Una verdadera fiesta atlética en la que participaron más de 1.500 corredores se realizó este domingo con la ya tradicional carrera 10K Norte contra Sur, evento que arrancó bajo un cielo nublado ideal para correr por las principales calles del Centro Histórico de Zacatecas, bajar hacia Guadalupe por el Boulevard López Mateos y concluir el Jardín Juárez en lo que es una de las justas atléticas más grandes del año, carrera que tuvo salida en el Portal de Rosales, donde desde temprana ahora se reunieron los corredores que con mucho entusiasmo comenzaron a calentar para recorrer los 10 kilómetros que marcaba la ruta. Tras la cuenta regresiva de 10 segundos, se dio el banderazo de salida, pintando de colores las calles del Centro Histórico, el Boulevard y el Jardín Juárez de Guadalupe, carrera que fue encabezada por atletas de alto rendimiento, mientras que el resto de los corredores sabateros disfrutó del evento, pues muchos de ellos intentaron mejorar sus marcas y otros simplemente terminar la competencia, prueba en la que el primer lugar fue para el oriundo de Trancoso, Miguel Ángel Hernández Rubio. La estábamos esperando desde agosto, en este año se pospuso hasta este mes, pero bueno, gracias a Dios otro año más y bueno, se da el triunfo. Sale desde Zacatecas, llega a Guadalupe, todo el recorrido casi, bueno, es bajada, se tratan de, como comentaba anteriormente, se tratan de recortar los segundos en el transcurso del Boulevard, porque pues bueno, sales en la capital y es bastante, bueno, complicado por el adoquimba. Evento que se ha convertido en toda una tradición y que tiene buena aceptación por los corredores zacatecanos, como señaló el organizador Jorge Ibarrarán. Tenemos una gran participación de corredores de Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Monterrey, tuvimos inscritos de México, de Tlaxcala, de Guanajuato, Guadalajara. Es una carrera que ya en una novena edición ha venido consolidándose, tuvimos una participación de cerca de 1500 corredores y pues un triunfo zacatecano, además que no se había dado en los últimos 5 o 6 años, Miguel Ángel Hernández Rubio se lleva el primer lugar, lo cual nos da muchísimo gusto y pues estamos aquí recibiendo a los centenares de atletas que se dieron cita esta mañana. Al finalizar la competencia en el Jardín Juárez de Guadalupe, se realizó la ceremonia de premiación en la que subieron al podio los tres primeros lugares de cada categoría. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Sistema Informativo CISART, La Nueva Navidad.